Vamos al camión ¿Cómo se pinta por aquí? Con el control Por aquí, por la carretera Y la otra ¿Somos dos escuadras? ¿Cuántos somos? Pues somos a 4 5, 6, 7, 8, 9 Vale, 9 La Barça viene conmigo Por la carretera Vale, pues una pregunta, teniente ¿Quieres que Antes de llegar al cruce nos bajemos Por aquí nosotros? Sí, también me vale Vamos nosotros en cabeza Esperar, no hagáis ruido Ni nada, hasta que no hagáis Hasta que no oigáis fuego nuestro No empecéis, ¿vale? El silestia es un poco de sorpresa Arranca Hacia la izquierda Vale, mi sección Cuando bajemos Hay que permanecer en el suelo ¿Vale? Nos esperamos a que ellos avancen Y abran fuego para nosotros Meternos en punta Abajo mi sección Todo vuestro Nos vemos allí ¡Alto, alto, 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 alto! Hay un jeep con ametralladora Quizás es mejor que Vayáis un poco para adelante El jeep habrá fuego sobre el vehículo Y ya os metéis por la calle O si no, nosotros le podemos dar Un poco de supresión al vehículo Lo que queráis Vale, y yo me quedo aquí ¿Quién va en el camión? Que baje Hay dos tíos en el coche En el frente Mi sección conmigo, vamos Se abre un fuego contra Contra los nuestros Abrimos nosotros Sobre el vehículo Moulet en la avanzadilla Hay que ir a A ese cúmulo de árboles Que hay un poco para la izquierda Del jeep Que no avancemos Sobre llanuras Vale, veo una patrulla Yendo Dirección oeste Es un MG42 He visto una patrulla Ir por la calle principal Sí A lo mejor El jeep puede Eliminarlo Vale Preparados chicos A menos que No abran fuego Los nuestros Nada Vehículo civil Por la izquierda Dos vehículos civiles Por la izquierda Dos diez Hay que ser rápidos En la avanzada Vale Para apoyarlos Se los van a encontrar De cara Los nuestros Los civiles Vale No, no, no Eso ha sido Los alemanes Aguantad Hasta que no Escuchemos La MG nuestra Aguantar 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 Vale 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 Movemos Mowler Mueve En cabeza Vamos 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 El jeep se mueve Todavía Para y dispara Para y dispara Vale No le disparéis más No le disparéis más Ya está Ya está Sigue Sigue MG Sí Muerto el conductor Avanza Mowler Que os vean Vale Quietos Y se nos va Hacia delante Salta Salta Saltad Saltad Con él Vamos Ponte la correa Para Va solo Vale Vale Asegurad Asegurad Esquina Dos Recargo El vehículo Se mueve el vehículo El jeep No 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 En la casa Blanca No 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 Aguanta Aguanta En el Arbusto He visto algo Conrad Mowler Bien Hostia Mowler Me ha caído Coge cobertura Coge cobertura Doctor ¿Te ocupas tú? Sí Al oro Con esa casa No te muevas He visto una infantería Pasar hacia la derecha ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaylord? La casa La casa blanca La casa blanca Dante Otro más, ¿eh? Otro más Hostias Uff Coge cobertura Me ha pegado en el pecho Creo que ha sido el hombro Vale Gaylord Gaylord ¿Te ves capacitado Para quedarte con él? Sí Vale Vamos, Conrad Te cubro Salta Cuando llegues Cúbreme a mí Camión civil Ojo Sargento aquí Conrad 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 Tengo aquí en la casa Dirección 350 1 Ojo con él Dime, Brown Harley ¿Cómo va la cosa? Tres por la izquierda Creo que ha batido los tres Bastantes movimientos Pero Ahora vienen más ya Hay que llegar hasta esta casa blanca Pequeña A la de la derecha Y déjala ahí Mueve Mueve, mueve, Conrad Ojo a la derecha Y cuidad las ventanas Entró a la casa Entró a la casa Entró a la casa Limpio He visto movimiento Infantería derecha Casa blanca Casa blanca Me he quedado corto Me he quedado corto Conrad, Conrad Toma posiciones Cubrio Cuidado, cuidado, cuidado Eh Grampa Necesito que crucen la calle La primera casa de la derecha Debe estar Gaylord Con Moulet caído Y como estaba la cosa Bueno Acabo de entrar Acabo de preguntar Que No, no, no Quédese 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 Conrad Dígame ¿Cómo estáis vosotros? Eh Yo creo que con el café roto Y Creo que nada Vale Hay que seguir ¿De dónde? No lo sé Hostia Hay alguno ¿Eh? Grampa Grampa Cúbrete Granada Hostias Bueno Menos mal Cogí el pu... Estoy Gaylord ¿Sabes algo? Gaylord Se reincorpora el sargento ¿Qué pasa? Gordon Ponme en contacto con... ¿Y el teniente? Gordon La próxima vez Está feita Hay que asegurar el pueblo ¿Eh? En la casa de esta de aquí Al cruzar Más a la izquierda Maté en frontería Pero no sé si queda Venga Tranquilidad Vamos Es el teniente Ah, pero el teniente Está muerto No tiene pulso Está muerto Dirección norte Está el camión Y el wheelie Tráete el camión Cargamos lo que podamos De aquí Cogemos el wheelie Y volvemos Vale Vete Vete con Harley Y recoge el wheelie Y te lo traes aquí A la calle mayor Grampa Pasa primero Con el jeep Ah, mira Ah, bueno, no Ese camión No es nuestro Pasa primero con el jeep Por el final Y recoges al Al médico El camión directo A la mercancía ¿Qué es eso? ¿Quién dispara? ¿Dónde? De esta casa De aquí al lado Hay uno que está rendido Y otro que no Vale, vale Creo que hay otro Que no está rendido ¡Hostias! ¿Dónde? ¡Fuera! Vehículo Un otro, un otro ¡Hostias! ¡Hostias, hostias! Vale, muerto Joder ¡Hombre! 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 ¿Vienes conmigo? Voy a salir Que no quedan El chip es nuestro El chip es nuestro Vale, ya está Vale, ya está ¿Habéis cogido el camión? ¿Habéis cogido el camión? ¿Habéis cogido el camión? Sí, yo se escucho por ahí El que está capturado No sé qué hay que hacer con él Sí, habrá que llevar cuidadores Y intentar repararlo Vale Watson y Gaylord Coger el Jib y ir a base Al FOV ¿Cabrá en las dos? Pues no lo sé Voy a intentar meter esta Y a ver si Antes hemos tenido problemas No podíamos con las dos Y con nosotros No se podía anclar Llevo el camión más adelante Espera, espera La bandera amarilla del mapa Que pone FOV alfa Está cargado Pues no lo sé Espérate Para seguirme Seguirme No se puede cargar ¿Por qué? Pues no se puede cargar Pues hay más Bueno, déjalo, déjalo Ya está, ya está Déjalo El haber dicho yo al teniente Que esto Pintaba mal Llévate a uno de mis hombres Que van a intentar recuperar El cubo El enemigo Y el teniente Harley, descarga el camión Porfa A la orden, mi teniente No, el teniente Está por allí Ah Yo me tengo que ir Éramos muy pocos Teníamos Por lo menos A diez alemanes delante Y nos han jodido a todos Ya Sí, nosotros hemos tenido Bastante presión en la parte En la parte de la derecha Pero Nos hemos anclado ahí Luego hemos tenido Un rifirrafe Que han caído Dos o tres compañeros Hasta que hemos establecido Un puesto de Hospitalario Y Poquito a poquito La verdad es que Yo he tenido Una contusión En la cabeza Y he estado Unos minutos Pero el resto Lo han limpiado perfectamente Se ha rendido uno Lo he entregado a inteligencia Y hemos cogido Lo que nos cabía en el camión ¿Cuántos ¿Cuántos iban contigo al final? ¿Cinco? No